La Secretaria de Trabajos y Conflictos de Secundarias Generales de la Sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Guerrero, Ofelia Rivera San Martín, aseguró que en este momento dentro del gremio se respiran ambientes de unidad, de trabajo y cooperación que han ayudado a generar resultados positivos debido a que se han reducido los rezagos en materia de adeudos, jubilaciones o asignación de plazas por faltante de recursos. Luego de sostener una reunión con maestros y directivos de la región Costa Grande, la titular de la cartera de trabajos y conflictos explicó que los recorridos o visitas que se llevan a cabo en cada una de las regiones son precisamente para escuchar las necesidades del nivel y a partir de ahí buscar dar solución a problemas que heredaron, pero que con obligación de la nueva estructura resolver es en beneficio de la educación. Se han pagado, tú fuiste testigo en Costa Grande, en Acapulco, en la montaña, de pago de adeudos históricos, de secundarias generales y técnicas que no estuvieron o no se generaron en nuestro, en este gobierno que actualmente representa Javier San Martín Jaramillo, pero que a través de la gestión y de la buena interlocución pues hemos pagado más de 400 horas iniciando nuestra gestión. En relación a Costa Grande, ¿cuáles son los problemas, la problemática que más se le plantean a ustedes? Bueno, en secundarias generales definitivamente son los adeudos y seguimos avanzando, seguimos gestionando. La falta de recursos no permitió desde hace años para acá, tú lo sabes, adeudos históricos, cuatro años, poder cubrir ese pago. Nosotros le apostamos al diálogo y sé que tendremos, y muy pronto, respuestas positivas y favorables para todo el Estado. Refirió que el compromiso del secretario general de la sección 14 del CENTE, Javier San Martín Jaramillo, es ir resolviendo poco a poco los adeudos históricos que se tienen con la base trabajadora, poner en práctica una política de trabajo y unidad en torno al magisterio de Guerrero, ya que es la única manera, dijo, de formar más en el trabajo en equipo. Gracias.